Os tengo que decir una cosa Así no vais a probar el teórico Así no Hola, buenas, yo Juan Mayergo de Estudialteórico.com De Europa Lloret Y en el vídeo de hoy vais a encontrar un empujoncito motivador Para que os podáis sacar sin ningún tipo de problema El carnet de conducir Constancia Esa es la palabra que os quiero transmitir hoy Constancia No me podréis negar que muchos días no estudiáis porque no tenéis ganas Porque habéis trabajado mucho y estáis cansados Porque las horas que son ya no son para ponerse a hacer test Porque habéis estado haciendo otras cosas y no habéis podido estudiar Y eso un día tras otro, tras otro, tras otro Que consigues No ponerte a estudiar del tirón y sacarte el permiso de conducir Si queremos conseguir el carnet Nos va a costar un poquito Pero necesitamos constancia A base de que cada día Hagamos un poquito de trabajo Haciendo test, viendo vídeos Asistiendo a la autoescuela presencialmente Muy importante Estudiando el libro Y todas aquellas dudas y preguntas que tengáis Se las preguntáis a vuestro profesor De esa manera Os vais a sacar el permiso de conducir Y sobre todo Suscribiros a nuestro canal Que de esa manera podemos seguir creciendo Y haciendo vídeos como estos Vuestra autoescuela seguramente os habrá dado una aplicación Para acertes Acertes cada día Temáticos Y de examen Y de esa manera Cada día Respondiendo preguntas Si os surgen dudas Las vais anotando O le hacéis un pantallazo Y se lo enseñáis al profe Y así poquito a poco Vais a saber Cuáles son los temas Que más os cuestan Si vuestra autoescuela Tiene clases presenciales Es importantísimo Asistir a ellas Vuestro profesor Os va a explicar esos temas Que a veces uno solo No sabe entender Con el libro Y luego Si hacemos esos test Que queremos hacer cada día Ya lo tenemos Estamos sobradamente preparados Para hacer un acto En el examen de conducir Pero si no tenéis constancia Pues no va a ser así Porque lo importante Es cada día Un poquito Pero cada día No podemos empezar Con muchas ganas En la autoescuela Luego dejarlo Unas cuantas semanas Luego volver a retomarlo Luego volverlo a dejar Y van a pasar años Años Con el móvil Es muy fácil Con la aplicación Hacer test De vez en cuando un test Tengo dudas Me las guardo Ya se las preguntaría El profesor Pero cada día Constancia Porque si no No lo vamos a sacar Tú puedes sacarte El teórico de conducir Otro aspecto Que nos puede solucionar La constancia Son las dificultades Del idioma A base de hacer test Cada día Se van anotando Esas palabras Porque las van buscando En el diccionario En el traductor O se las preguntan A alguien Cada día van entendiendo Mejor esas preguntas Pero si no es a base De constancia Y mucho esfuerzo Tampoco os vais a sacar El permiso de conducir Las clases presenciales Son muy importantes Sobre todo Te van a aclarar Muchos conceptos Vas a estar ahí Viendo la pizarra Y el proyector Y te va a quedar Todo muchísimo más claro Que desde casa Es un espacio El aula de teórica Donde tú estás Ajeno a lo exterior No estás pendiente De tu casa Del móvil De la gente Del ruido Ahí estás concentrado Te va a venir muy bien Es como irse a estudiar A la biblioteca Que concentras mucho mejor De esa manera Con el profesor Que le puedes hacer preguntas Que mejor Que ya que estás pagando El servicio de la autoescuela Asistir a las clases presenciales Que te vas a sacar El carnet de conducir Claro que sí Pero siendo constante No dejándolo una y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Sobre todo No abandones No lo dejes Todo lo que has ido sembrando Lo acabarás recogiendo Al final El trabajo realizado Te va a servir mucho Y vas a obtener El permiso de conducir Constancia Constancia Ahí cada día Cada día Espero que os haya dado Un poquito de fuerzas Para poder asistir a clase Para poder hacer test cada día Para no dejar de estudiar el teórico Y así poder obtener vuestro permiso Compartir este vídeo Si os ha parecido interesante Hacer algún comentario sobre él Suscribiros a nuestro canal Para seguir viendo vídeos Como estos Hasta luego Adiós